¡Suscríbete al canal! Perdonar estos pequeños lagazos que da aquí ya al empezar Decir que tengo la placa base tocada y no me reconoce más que 4 gigas de memoria Los 8 mañana, jueves, hoy es mi pero mañana jueves cambiaré la placa base Así que estaría un par de días por lo menos off y no pasará nada, lo resolveremos rápidamente Se me ha cascado, pero no me he tenido una repuesta gracias a que tenía una obra por aquí guardada Y vamos a cambiarla En fin, estamos aquí con el KV1, vamos a ir aquí a la zona de la nieve Vamos a ir empezando a buscar hacia la zona de captura de bandera Que solo hay una captura de bandera aquí que es alfa Y aprovecharemos lo que es el blindaje del KV1 Más que nada para evitar que nos peten el ojete En fin, lo que vamos a hacer es con el KV1 Hacer una cosita Pues el KV1 tiene muy buen blindaje, ¿no? Y está muy bien para distancias cercanas Espero también recordar una cosa Los buenos blindajes, sobre todo con estos pies bajos Y que tenemos uno de los mejores blindajes en este Battle Rating ¿Vale? Con este KV1 Lo que tenemos que hacer es también pensar en una cosa A mayor distancia, el blindaje que tenéis es el mismo Con lo cual, a mayor distancia, el enemigo tiene menos poder de penetración Con lo cual, el blindaje aún será mucho más efectivo Está bien que metéis el KV1 en berenjenales porque es un tanque pesado Y un blindaje y aguanta bien Pero también a distancias lejanas se comporta mucho mejor Porque el blindaje que tenéis es el mismo La capacidad de penetración del enemigo es mucho menor Bueno, mucho menor, es menor Depende del tipo de vehículo que os dispare Y así podréis, digamos, sacarle mayor beneficio al blindaje del KV1 Y salir mucho más airoso de las situaciones difíciles Así que nada, estamos por aquí Vamos a ir a la primera batalla, como decía, a alfa Buscaremos una posición de disparo Y lo que haremos será, pues, mantener la posición Y empezar a dar amor Angularemos un poquito el tanque Este tanque, a nada que lo anguleis un poquito Tampoco es falta angularlo mucho Y darle al frente, pues, vais a obtener muy buenos resultados En cuanto a lo que es a combate Y tendréis buenas salidas de los combates Vamos a esperar por aquí A ver que se pinta Primero, iremos avanzando poquito a poquito Paso a paso Sin prisa, pero sin pausa ¿Vale? No tendremos ningún problema Ahí buscamos objetivos Ellos empiecen a pintar Así que empezaremos a apuntar Buscar sitio para disparar Y al primero que vamos a dar Pues Catacroquet Pa... Fuera Amor de Corvo Con el KV1 Bueno, se está capturando bandera Así que no pasa nada Porque estamos bastante buena cantidad de... De... De nuestro equipo aquí Aunque nos la capturen Irán cayendo Y conseguiremos capturar la bandera Tampoco hace falta capturar la bandera No es... Por la experiencia de juego que tengo ¿Vale? Capturar la bandera al principio Suele ser sinónimo de perderla rápido Con lo cual A veces es mejor no capturarla al principio Porque si no tienes una buena defensa de la bandera Pues te puedes perderla muy rápido Con lo cual es buena Es mejor casi recuperarla Eliminar a los enemigos Y mientras vuelven Pues capturamos la bandera Y así mantenemos un poquito lo que es la posición Y ya organizamos un poquito mejor La defensa de la bandera Bueno, digo la bandera La forma de captura Como lo queráis llamar ¿Vale? Me da igual Seguimos manteniendo aquí Si siguen pintando enemigos allá al fondo Pues seguimos incluso Esperando Si ya digo Sin prisa Sin prisa Aprovechando el blindaje Aquí un poquito ocultos Recordad que estamos en arcade Y aquí Te pintan enseguida Con lo cual te ven bien Así que mantener un poquito la distancia Sin meterse en medes grandes Hay bastantes amigos No estamos solos Hay bastantes amigos por delante Con lo cual Aprovechamos lo que es el combate Que tienen entre ellos Vamos avanzando un poquito más Eso sí Para coger mejor posición Tampoco es cuestión de quedarse muy atrás Con este tanque Porque ya que no es rápido Y si te quedas muy atrás Pues al final no vas a llegar A ningún sitio Pues entonces Hay que ir avanzando Poquito a poquito Así que vamos avanzando el equipo Y según se va la batalla Se va decantando La forma de combate A vuestro favor Si hay más amigos que enemigos Pues es fácil avanzar Si hay más enemigos que amigos Pues mantener la posición Y esperarse No tener prisa Ahí se pinta uno Vamos a ir yendo Hacia esa casa que está ahí al frente Por la parte izquierda Poquito a poquito El enemigo ha tomado la iniciativa El enemigo ha tomado la iniciativa Así no pasa nada Que recuperaremos Recuperaremos la bandera Estamos aquí demasiados para ellos Ahí vamos a ir Buscar esta posición Oculto por un flanco Para no hacer todo Que no tengamos Que no nos puedan disparar Por todos los lados Simplemente por un sitio Que nos disparen Que podamos controlar nosotros Vale Le dejamos sitio A este compañero Que está reculando Vamos aquí Nos están tirando Mucha artillería Pues nada Mantenemos la posición Asomamos un poquito Ya me están dando Vamos a confiar un poquito A mi blindaje Ahí le tiramos a ese Le hacemos un impacto No pasa nada Le vamos a tirar Y ya ahora si Destruido Ya van dos Ya van dos Ha sido llegar y llenar Llegar y llenar Ahí, ahí, ahí Ese que me se va a poner abajo Ah, le damos Le damos Impacto crítico Muy bien No le hemos destruido Ni lagro Pero bueno Ya vemos como se está comportando Recibiendo impactos aquí Con este angulamiento Tranquilos El estico Ahora no es el vuestro Es el mío Vale No os volváis locos Ahí vamos a apuntarle a ese Le hacemos un impacto Al Stug Le intentaremos apuntar Un poquito mejor Buscándole por lo menos Un punto de penetración Recordamos que este KV-1 Lo que si le falla Tiene muy buen blindaje Pero recordamos Que ya lo dije en un vídeo anterior Tiene poca penetración Sobre todo a larga distancia Tiene un cañón que no es muy potente Un 75 milímetros Pero no es muy largo Con lo cual No le imprime velocidades Al poliestil Y con lo cual No tiene mucha penetración A larga distancia Ni a cuarta Vamos No llegaría a 100 A 10 metros Impacto crítico Que lo hemos metido Vaya el Stug Hay que tener en cuenta eso Ahí se lo hemos fallado Pero ya vamos a ir apuntando Un poquito mejor Ya ves que estando en bandera De la artillería Por todos los lados Así que le apuntamos Un poquito mejor Recargamos Y Catacroquet Otro destruido Hemos ya limpiado La zona de bandera Ya vemos que aún encima No hemos sufrido daño Digamos Daño significativo Estamos con un tanque Bastante entero Eh Nos tiran artillería Al estar en bandera Recordamos que esto De la artillería Va a ser el pan del día Así que No es bueno estar Como está ese Con el mar detrás Aquí en bandera Porque está descubriendo La artillería Y las bombas Las bombas que nos acaban De tirar Defunden enseguida Y a los cazos también Pero bueno Tener en cuenta Desde que los tanques Descubiertos Son muy vulnerables A la artillería Sobre todo a las bombas Y a incluso a los cazos Vale Pues nada Vamos a seguir avanzando Poquito a poquito Mantener posición Esperamos a ver lo que se pinta Ahí viene otro Se oculta Ese es uno Que le hemos hecho Un crítico antes Vamos a llevarnos Una ayuda con él Miramos al de arriba A ver si podemos Hacerle algo Ya decimos Avanzar cuando hay que avanzar Y así mantenemos Un poquito mejor El Ahí tenemos ayuda Y mantenemos mejor Un poquito el rendimiento De batalla Para ayudar al equipo Y por sobre todo Para conseguir Hacer buenas cosas A vosotros Intentamos darle a ese Ahí le disparamos Le hacemos un crítico Lo dejamos ya Firo filipino Intentaremos tirarlo otra vez Pero justo cuando Hemos recargado Se nos va a mover Y no vamos a poder Hacerle nada consecuente Ahí ya le perdemos El tiro Pero se encargaran de él Ahí tenemos otra ayuda Hemos conseguido otra vez Seguimos siguiendo efectivas En batalla Recordad también Que aquí os cuenta El porcentaje de efectividad En batalla El porcentaje de Digamos De actividad que tengáis En batalla También os cuenta A la hora de hacer los puntos Es decir Que participéis en la batalla En War Thunder Pues si no lo sabéis Ya os lo digo yo Si no lo sabéis Pues nada Lo repito Vamos avanzando Ya veis que El KV1 Si os quedáis muy atrás Pues eso No es muy rápido Con lo cual Podéis que la acción Que esté mucho más adelante Y cuando lleguéis Pues ya no hay nada Estamos ya con la Batalla ya Digamos La tenemos ya en nuestras manos Ya tenemos Lo que es La batalla A nuestro favor Simplemente estamos avanzando Hacia su base Para tenernos Digamos Un poquito atrás Y que no avancen Intentamos avanzar Cubierto con las piedras Vamos a ir Poquito a poquito Ahí tenemos La cosita Bien hechita Bueno poquito a poquito Es que Poquito a poquito Lo quedaba Con el KV1 Que rápido rápido No es Eso no le faltaba ¿No? Pero encima Fue rápido Y tuviera un cañón Ya veis que El cañón No es muy largo Con lo cual Lo que imprime Sobre todo La velocidad Y la precisión Con los cañones Cuanto más largo Más velocidad Le imprime El proyectil Con lo cual Pues más lejos llega Y con buena capacidad De penetración Cuanto más lejos También caen Pierde más velocidad Mucho antes Pero bueno Son cosas que no voy a explicar Porque igualmente Tengo un verde final Y Yo lo sé muy bien Pero tengo un problema Que no lo sé explicar bien ¿Vale? Así que me lo voy a callar Pero si En definitiva Cañón largo Pues imprime más velocidad Al proyectil Y más velocidad Al proyectil Que significa Más capacidad de penetración Básicamente ¿Vale? Entran Más factores Para eso Pero bueno Básicamente es eso Para que lo entendamos Bueno Estamos aquí Viendo por donde avanzar Así que vamos a irnos Vamos a irnos por esta parte derecha Subiremos por aquí Ya estamos en la parte final Ya veis que se está Se está acabando Lo que es la barra de captura De enemigos Se está acabando A nuestro favor Se está bajando Ellos no van a capturar ya bandera Pero ya los tenemos muy controlados Los tenemos muy 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 ya en su base Con lo cual ya veis que Apenas hemos sufrido daños Con el KV-1 Simplemente lo que nos ha molestado Un poquito fue la artillería Ahí intentamos tirar A la derecha Pero este estufito se lo carga Aquí a la izquierda Me van a asomar Las últimas víctimas Bueno Las últimas víctimas no Porque no conseguiremos destruirlo Pero sí que meteremos unos críticos Ahí Bomba 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 Ahí Ahí me traquean La bomba No sé de dónde Menos mal que me ha traqueado Porque no me ha destruido Pero en fin Creo que ha sido la artillería No lo vamos a negar Y ahí le tiramos a este Objetivo intacto Le consigo dar mal Le consigo dar mal Fijaros en el detalle Le apuntamos otra vez Y otra vez Objetivo intacto al Lee Ya veis la poca capacidad de penetración Que según donde veis Este cañón No penetra en todos los ataques Incluso el Lee Por el poco blindaje que tiene Ahora ya sí Vamos a ir apuntándolo un poquito mejor Esto lo fallamos Pero vamos a ir apuntándole ya Y vamos a conseguirle un crítico Él tampoco con su cañón Ya veis lo que aguanta El KV-1 Ya veis lo que aguanta Ahí le metemos un crítico Ya déjame en paz Le hemos dado al comandante Hemos hecho un chichón Vale le estamos apuntando Un poquito mejor A ver si conseguimos Y una soma a este Con lo cual le vamos a dar otra vez Pum Otro crítico Otro chichón al comandante Le damos ahí justo a la cúpula Crítico ahí Comandante va por saco Y nada Por aquí ya se está acabando la batalla ¿Cómo vamos a poder hacer? Estamos aquí en combate con estos Seguiré disparándoles A ver si consigo destruirnos Pero nada La batalla ya se acaba por aquí Buena batalla que hemos conseguido otra vez En War Thunder Con el KV-1 Que me está gustando Sigo desarrollando el siguiente KV-1 Para camino al KV-2 Que algún día trairemos el KV-2 Y haremos vídeos con él Así que ya sabéis Si os ha gustado Dad a like Favoritos Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao Un saludo Un saludo KV-2 KV-2 KV-2